hola chicas cómo están soy carla le vengo a hacer una demostración de lo que es nuestro fabuloso lip stain este dura por más de 10 12 horas depende cada chica no pero honestamente yo hasta me he dormido con él y la mañana todavía mi boca para mis labios aparecen todavía así como bien tintos es muy sencillo utilizarlo me voy a empezar a delinear si se fijan la brochita nos permite poder delinear para que nos queden nuestros labios más en derechitos me encanta este color es el color el tono más rojo que tenemos en la compañía ok una vez que ya lo pusimos vamos a esperar unos segundos para que seque totalmente por lo pronto les quiero también presumir mis pestañas no sé si puedan ver la diferencia de estas pestañas a este lado obviamente en este estoy utilizando nuestro rímel 3d ok qué bonito verdad ven para que vean que si funciona ok vamos a ver si acercó listo es la prueba de todo chicas ok si desean más información sobre esto solamente contáctenme al 702 601 27 86 gracias listo 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 listo